Ecuador registró 609 contagios de la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 y siete muertes más en 24 horas, con lo cual la cifra de casos subió a 410.129 y la de fallecidos a 14.415 desde el inicio de la pandemia en el país en febrero de 2020, informó el domingo el Ministerio de Salud Pública MSP. Ecuador, uno de los países más golpeados por la COVID-19 en América Latina, enfrenta una nueva ola de contagios debido al relajamiento ciudadano, principalmente en las grandes provincias, donde ha aumentado la presión en el sistema de salud. A nivel nacional, la provincia de Pichincha, en el centro norte, registró el último día el mayor aumento de contagios con 310 casos, de los cuales 281 correspondieron a su capital Quito, epicentro de la pandemia en Ecuador. Con las nuevas infecciones, Pichincha sumó el domingo 145.035 casos, además de 2.873 muertos, mientras que Quito alcanzó 134.023 contagiados en medio de la saturación de los hospitales locales. Pichincha y otras 15 provincias se encuentran desde el 23 de abril pasado en estado de excepción, decretado por el gobierno para frenar el aumento de contagios y evitar el colapso del sistema hospitalario. La medida que durará hasta el próximo día 20 incluye un toque de queda nocturno y confinamiento el fin de semana. Debido a la compleja situación sanitaria, el país mantiene cerradas sus fronteras terrestres y prioriza el teletrabajo en el sector público y privado, además de mantener suspendidas las clases presenciales en todos sus niveles. Ecuador avanza en este contexto con su plan de vacunación contra la COVID-19 y hasta el pasado viernes se habían administrado poco más de 1,4 millones de dosis a personas de grupos prioritarios y ancianos, según el último reporte del plan vacunarse del MSP. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.